Récord Electric e Inverfín. Auspician. Récord Electric e Inverfín Hallo, liebe Freunde. Jetzt freue ich mich wieder hier zu haben, für die frische Runde zum Terrainmater. Hier bei R.C. Soy. Von daher haben wir uns Fabian Klose angelegt. Für diese Terrainrunde. Fabian hat auch ein interessantes Zeugnis. Ganz spezifisch wird es eben Verhebung gemacht. Von daher ist es einmal Verhebung, wie wichtig dort ist. Und was dort kann Veränderung in unser Leben bringen. Aber wir wollen auch noch so verschieben. Es sind andere Sachen, ein bisschen anredebar. Fabian, willkommen hier zum Programm. Es scheint die DuBi zu haben. Danke schön für die Einladung. Ich bin Fabian Klose. Ich bin hier von vorne. Ich bin hier mit Fiona Dick. Die Klaassen sind jetzt drei und ein halb Jahre alt. Wir haben noch nichts gelernt. Aber wir können sie gerne. Wir sind hier in der Gemeinde, EMB in Philadelphia. Wir wohnen dann hier in Philadelphia. Okay. Wir gehen noch einmal für eine Karte Pause. Und dann sage ich, was wir treten mit dem Thema hier von der Zeit. Und das ist die Verhebung von Fabian, was ich glaube, es ist interessant. Und das Programm hier. TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa TIT es la mejor opción porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones Además ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared Contáctenos al 0981 20 22 21 TIT en Loma Plata Todo lo que quiero y necesito lo encuentro en Inverfin Inverfin, Inverfin, fácil, rápido y cerca Te todo encontrarás Inverfin, fácil, rápido y cerca En Inverfin encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más Más de 120 sucursales en todo el país Visítanos o llamanos al 021 288 3000 Inverfin, fácil, rápido, cerca Mueblería Paraíso Para construir y amueblar la casa de punta a punta Muebles rústicos y finos Para la cocina, el comedor Para la oficina y la habitación Para la sala y para el campo Cepos, balancines, maderas para corral Construcción de casas prefabricadas De madera e isopanel Como también puertas, ventanas y cielo raso Mueblería Paraíso Fabrica y vende en Loma Plata Sobre Avenida Central Estadístico de la Facilidad del V10 Y la ayuda de la Ciudad de Maxi Mañez, que es todo el futuro Muebles de la Cuba Muebles de la Fla ¿Qué ha tenido en qué ha tenido que tener en qué ha tenido que tener en qué ha tenido que tener en qué ha tenido? Empezaron a mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Mi madre traería a mi casa. Y entonces, por nosotros, todo el mundo estaba en que no entendía todo. No, no, no. Para mí, empezó a vivir mi vida. Yo creo que es lo mejor para mí. Rebellos, todo lo que había hecho. Y luego me quedó en el momento, pero también me quedó algo más. Y empezó a ir a la casa. Y me quedó en la noche. ¿Dónde estás jugándolos? Sí, cuando estás jugándolos. Pero... Cuando me dice lo que es para la gente, me dice que no es un cristiano. Si no es un cristiano, no quiero eso. Me gusta todo el día. Me gusta. Me gusta. Es un amoralismo. Cuando me dice lo que está, me gusta. Me gusta. Me gusta. Es un malo. Me gusta. Me gusta lo que me gustó. Me gusta. lo que yo quería, eso no quería. Y luego, hice una decisión muy específica. Entonces dije, Dios me dejó. No quiero vivir mi vida. 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 Y desde el día de hoy, lo que me dejó, lo que me dejó, lo que me dejó, lo que me dejó, lo que me dejó. Así que yo sabía, que Dios me dejó. Pero si me dejó una conversación, cuando me dejó, cuando me dejó, cuando me dejó, cuando me dejó. Y yo no pensaba, que eso sería lo que me dejó. Y yo me dejó. Mira, me dejó. Mi vida era así, como ya no iba a llegar. Todo lo que me dejó, cuando me dejó en primer lugar, que me dejó con Dios, que me dejó en esa conversación. Y eso, ya que yo hablé en cuenta, los señores, y que lo ayudaron muchas personas. Y que no me dejó, Creo que hay mucho en nuestra casa, todo lo que pasa. Es que hay que ver. Es que hay mucha información que hay que ver. Hay muchas cosas que se escuchan de personas que dicen que si eres un cristiano, no quiero ser un cristiano. Es una gran ayuda para nosotros, especialmente en la casa cristiana, donde nosotros somos cristianos, porque nosotros somos no cristianos, cuando yo soy realmente Cristo, cuando yo soy realmente y soy realmente feliz por Jesús, que yo soy de la vida. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Pero el problema es también que, Fabián, en la persona que se llama a la persona de Cristo, se llama a la vida totalmente. Sí. ¿Cómo se necesita una masca? ¿Cómo se necesita una masca? ¿Cómo se necesita una masca para que se pueda guardar? ¿Qué te gusta de los peores? Yo tenía un asesino, un asesino, un asesino. A la educación, todo lo que tenía con la familia, todo lo que tenía con la familia. de fasta de dinero. Todo esto, porque se trata de un test y también de la familia de un test se trata de que me hacía nada. Me hacía algo así. Y eso me sorprendió en mí. Y entonces me quedó en el momento en la que yo no podía. Y yo tenía mi vida en mi casa. Y entonces me quedó en el momento en que me quedó mucho tiempo. Y entonces me quedó en el momento en mi casa. y solo. ¿Qué probaste? Bueno, comenzamos con muchas bebidas. Alcohólicos bebidas, al menos todo lo que hemos probado. Y también también con drogas. Pero realmente estable, no. En el momento, al que nos parecen, y la margen, y la verdad, y la verdad. Y la verdad. Y la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad, la verdad. Y la verdad, la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad, la verdad. y de todas las entes que nos preocupen. Sí, pero ahora mismo se trata de un poco de acido, porque es el acido que todo el mundo no está. ¿Qué vamos a llevar a cabo? Hola, André. En el próximo blanco, por favor, vamos a un par de pauses para el futuro. El Chaco se maneja con el poder de la tecnología de hierros y metalúrgica Friesen innovando infraestructura agrícola de alto rendimiento cuchillo flotante 100% efectivo gama de maquinarias e implementos agrícolas para el trabajo forzado del campo y caminos la producción demanda efectividad que solo hierros y metalúrgica Friesen lo garantizan Calle Becker, Casi Tres Palmas Loma Plata Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido compresores a pistón y atornillo de la marca Atlas Copco duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo Record Electric soluciones electromecánicas integrales te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? de la gran cantidad de tecnologías en todas las sociedades de la vida, y en Béko, lo encuentro en Inverfín. Había un trino de información sobre las hervoraciones en la antigüedad, que afectó mucho la creación de la creación de Dios. Eso hable de la mente y de la Biblia. lezen. ¿Qué brachas para el tema de él? ¿Cómo empezó el tema de él? Cuando me hubo mi casa, traje de mi casa. En los finanzas de vida no me hubo. que lo llevamos a su vida. Y luego habíamos internet. Y si hubiera 24 horas todo en todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, empezamos en YouTube, todo el mundo. Entonces, todo el mundo me ha dado, todo el mundo me ha dado. Todo el mundo me ha dado, todo el mundo me ha dado. es un ventilador. Eso es lo que es por el día de hoy. Porque me ha dado un tiempo y me ha dado y me ha dado un cuerpo y me ha dado un cuerpo y me ha dado un cuerpo y me ha dado y me ha dado la fuerza que me ha dado y me ha dado y me ha dado a entrar a entrar y me ha dado a la fuerza y me ha dado y me ha dado que me ha dado a la internet y luego la biblia a la biblia y después a la biblioteca y dice mi libro y dice, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Puedo hacer un poco de que te lo traje? Y, y, cuando el libro me dijo que era un robo para mí. Él podía la vida. Él podía me darse a y Y entonces me pide que me pide a mi siguiente. Es mi Vodad. Cuando me pide mucho, cuando me pide mucho has en mi. Y no me pide que me pide. ¿Cuándo me pide? Y entonces me pide a mi alrededor de 22, 23. es muy difícil. Y... Entonces... Había 7 años... Emma estaba allí. Emma estaba allí. Y... Y... Emma estaba allí. Y... Jesús dijo, que me puso mi cuerpo. Que me puso mi cuerpo. Si no me puso mi cuerpo, entonces, me puso mi cuerpo. Se dice en el libro, que nos puso el cuerpo, que nos puso el cuerpo. Pero eso es lo que nos puso. Y... Y... Es muy importante. Cuando me puso el cuerpo, me puso el cuerpo. Me puso el cuerpo. Y... Es... Que me puso el cuerpo, y... Y... M-hm... M-hm... Dijo, que por 7 años, pensas que es un proceso de la escuela, que aprendí a la escuela. Y... ¿Qué leas en ese tiempo? ¿Verdad a la escuela? ¿Verdad a la escuela o no? ¿Verdad a la escuela? Para la escuela. No. No. Lo que lo que es. No lo hagas de la Iglesia. No lo hagas de la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Cuando me haces la Iglesia de la Iglesia, me haces un saludo, que en los 7 años, me haces un saludo. que se reza. Para que se reza, lo que me da, lo que puedo ver. Lo que cambia en mi carácter. Es... Hay gente que me atrecer y se dice que hay un diferencia en día y en día de lo que quería y lo que era ahora. De una manera no, es como Jesús lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es lo que es lo que es. Si, ahora mismo, un poco de riqueza. Hace 7 años, hay un presidente que le dijo algo de la gente de la prática, o quizás de la prática, que se ha llegado a 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 la prática. Y no se ha llegado a la prática, y Dios es un beso, y Dios es un beso. Y el libro dice, ¿cómo se puede ser un beso? Y a veces se puede hacer una persona en procesos, ¿cómo se puede ser un beso? ¿Puedo esperar a la persona que de ella no se puede hacer todo esto? Y no se puede hacer nada. Y a veces hay gente que se puede hacer algo así, ¿cómo se puede hacer todo esto? Y a la gente se puede hacer algo así, que puedan venir a la otra persona. ¿Han o no? ¿No puede haberlo de a la persona? Si, ¿ahí que alguien puede hacer un proceso de un proceso? Que si nos vamos a dar una persona, en la oportunidad de dar la mano y decirle, que va a la gente. Es que voy a la gente. Y así, ¿es un proceso de un proceso? No, no. No, 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 no. Es un proceso de un proceso de algún proceso. Pero si nos ayudan a la persona. ¿Una parte de un proceso de un proceso? ¿Cuál es un proceso de un proceso de un proceso? ¿Estáis muy bien? Para mí es muy bien. Porque la comunidad se empezó a la ciudad. Cuando empezó a la comunidad, cuando empezó a la comunidad, se empezó a la comunidad. Cuando se empezó a la comunidad, se quedó en la comunidad. Y si está bien, se espere un poco. Pero lo que lo puedo decir, no lo puedo decir. Y eso es probablemente por mí. No lo puedo decir. Y en el estado, me quedó en el hogar y me dijo, que quería esperar. No lo puedo decir, no lo puedo decir. para mí. Pero mi bebé fue ama, que me gustó que Dios conmigo conmigo libre. Que haya un encuentro con la gente, 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 la gente. Y la gente, 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 la gente. Y si nos encontramos la primera vez, entonces, pensé que eso es lo que me necesitamos. Que eso es lo que Dios me ha hecho. Y así es. Es si nos hicimos. Yo empezamos a solucionar, cazarnos en marcha, ir a un viaje. Y nos enseñó a un viaje al servicio. Me dejó mucho, y nos dejó un viaje a otro amigo. Me dejó mucho el viaje, me dejó muchas. Y nos dejó la gente, pero... Y cuando el viaje al servicio, el me dejó a un viaje al servicio. Y yo creo que es porque hay un rechazo. Jesús me ha dado a mi partner, que me ha dado. Solo es muy difícil. Y solo una persona no puede estar en cuenta, porque es como un Ehencopio y Character. así que... en el cap, todos los bebés. Sí, sí. Ese jefe no es todo. Y... Entonces... después... para nosotros también una febitar. Hemos un gran beso para que pueda enseñar a mi tófilo de la vida, para que la vida de la vida de la vida. Para que la vida de la vida, para que la vida de la vida. Habeis que les respondientes de la vida. Esto es lo que me doom. Esta es la foto del mundo, como si el otro mundo se convierte en el co-cursos. Yo me lohotra. ¿Vale? Luego de un paro después, ya que llegue a ladestra. ¿Cuándo dije a Fabián? En estos procesos de febrero. en Wodhafen, donde se creen que es un puestador 3 aquí en el Terrenmato. experto en frío. Con fama te damos la solución al calor. El famoso que entiende de frío te espera. Acercate a una de nuestras sucursales de Inverfin en todo el país. Inverfin, tu espacio, tu hogar. Donde hay energía están los grupos generadores REZA de Record Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Yo soy el director de la materia en Marte de la materia de Fabián. La información es de su entrega. Si nos interesa, Fabián, es un proceso, es un proceso muy largo, ¿Cuál es un proceso? ¿Cuál es un proceso? ¿Cuál es un proceso? ¿Cuál es lo que él ha hecho? ¿Cuál es lo que tiene la vida de herencia de la vida? ¿Cuál es lo que se ajuste? ¿Cuál es el proceso? que hay muchas otras personas que me han perdido. Pero si hubiera ese tiempo, entonces sabía que mi dragón no tiene nada. Hay personas que me han perdido, que me han perdido, que me han perdido. Él podía decir que Jesús se convirtió a nosotros, que también nos convirtió a nosotros. Nos convirtió a nosotros. Nos convirtió a nosotros, pero nosotros nos convirtió a nosotros. que realmente empiega a los niños. El niño y el no, que nos matan a las cosas, donde nos matan, donde nos matan a las cosas, y las cosas que nos matan, que nos matan. Se en el primer lugar, se dice, las personas usan las cosas. Las que no se acercan las cosas. pero eso es algo que me gustó, eso es algo que me gustó. Eso es lo que me gustó hoy. Y me agradezco a las personas, todas las cosas que me han hecho, que no están interesados en mí, y me agradezco a las cosas que me gustan. Y me agradezco a las personas que me gustan. que no solo hay que confiar en la persona en la vida de la vida, sino que no hay que confiar en la persona en la vida. Y luego hay que confiar en la vida. ¿Qué es lo que se ha hecho en este proceso? Lo que se ha hecho en este proceso. de mucha fuerza de la fuerza. La fuerza fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza. Todo el tiempo, si tienes problemas, si puedes comer, si tienes que ir con el oración y teniendo, siempre puedes. Cuando uno dice en el momento, el que es un momento, que se descansemos en el momento. Que se descansemos a la situación. Lo más importante es que la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. En la vida. En la vida. No nos vemos. No nos vemos. Nos vemos. Se ve que no se puede hacer. Se ve que no se puede hacer. Y eso también se está en el Espíritu. Y muchos de los que están en el Espíritu del Espíritu de la Espíritu, cuando lo preguntan. Y la gente puede saber que no se puede hacer la Espíritu. Pero no es fácil de preguntar. y se preguntan si te ayuda. Si, si te gusta, se te gusta. Si, entonces, me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Me gusta, si es todo bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Puedes decir que hay una situación de problemas? ¿Conocería algo? ¿Puedes estar en el principio? ¿Puedes ver con el video? ¿Qué es lo que se ha hecho en el pranzar? Es que en una iglesia es ideal para ser un hombre. Es un hombre de la iglesia. Es un hombre de la iglesia. Desde el tiempo, cuando uno de una familia vive, es claro que hay gente que hay gente que hay gente. Es un hombre que hay gente que hay gente que hay. Y eso es siempre. Cuando se puede ver en el Espíritu, cuando se puede ver en el Espíritu, y cuando se puede ver en el Espíritu, se puede ver en el Espíritu. Mi vida es muy bien de la gente. Y tú puedes vivir en el Espíritu. Y eso no es así. Y con Jesús, eso no es así. Entonces, no necesitas un ideal. Y Jesús dice que es tan grande que nosotros somos. Dios nos ha hecho un visión. Y nosotros somos tan grande. Y nosotros necesitas más de la gente, y a la gente, y a la gente, y a la gente, y a la gente. Y a la gente, y a la gente. Y a la gente que dice que tenemos que tener una espéritura de los 1954. Y a la gente, y a la gente para ver en que a las personas tienen una espéritura. Es un espacio para ser el espacio para ser la imágenza. Y nosoca unas cuástas. Bien, y a la espéritura, y a la gente, o personas que tienen una persona que tienen que cantar, ¿es algo que pueden hacer que ellos en este proceso de ayudas? Bueno, es como el día de hoy, cuando la gente no ha ido, y la gente no ha ido a las programas de Wienas, programas, todo el año, que todos ellos no quieren ser. Y entonces uno de los pocos de los que hayan, se lesionó, se lesionó, se lesionó, se lesionó, se lesionó y se lesionó por qué se lesionó, por qué se lesionó. No se lesionó. Y eso son cosas que la gente acepta. Cuando alguien sabe que no se sienten, no se sienten y preguntan, ¿quién es lo mejor? ¿Quién es lo mejor? ¿Quién es lo mejor? En la conversación, eso es no es fácil. Eso no es para nadie. Nadie está en la sociedad social. Estábamos a la sociedad social, pero él ya está en la vida. Cuando alguien afuera, se sienten siempre sin al amor. ¿Quién es? ¿Quién es lo mejor? ¿Quién es que? ¿Quién es lo mejor? En la misma persona, ¿Quién es lo que se dice? ¿Quién es lo que lo deseo? Y cuando se trata de la droga, se trata de la droga. Yo creo que también hay muchas cosas en nuestra casa. Y esto es todo el testimonio. Cuando los hombres de la iglesia, los hombres de la iglesia, pero no existen los días que no existen, no existen los 8 leyes que no existen. Más encima en las primeras cinco minutos, al fin deuler, al que esté entre las pescou como funciona. Están statistas, que el pueblo se 11 de la historia, cuando el pueblo de esta lucha, se se 14 de una de las menos cinco minutos, al que esté entre las pescou como funciona. Cuando se es el beón de las ganas, cuando se es el hogar, cuando se es el mayor opinions, en verdad, lo hizo Fabian aquí en Zucknach ahora. Así que es un gran punto. Nos vemos en el próximo bloco, como creo que sea. Vamos a la pausa de la carta, vamos a ir. brindan el ambiente ideal. Estoy tranquilo porque tengo tres años de garantía. Me siento confiado. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Las posibilidades son ilimitadas con los equipos de corte plasma Hyperthone de procedencia americana. Dele forma sus ideas y proyectos con equipos de soldar Helby, la mejor tecnología italiana confiable y de alto rendimiento. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Pero el truco es muy caliente. El truco es muy caliente, pero me gustaría que también me guste un poco de dinero que me guste. Me guste un poco de dinero que me guste. Es muy bien que tú a la otra parte de la cámara, así que no me guste. No me guste. Me guste un poco de dinero. puede ser una comunidad de feinturados, puede ser otra cosa. Y si no se abandona, se ignoran, no se se despeyó, a veces se despeyó, a veces se despeyó, y se despeyó, y se despeyó, no se despeyó. Yo soy muy sencilla, que se despeyó. Pero de muchos de nosotros, muchos de los miembros, lo que estamos hablando, yo quería decir, que le damos la culpa del pastor. Las le damos, pero los hombres son muy valiente. Pero son realmente. Los cristianos son muy valiente. Los líderes de miembros son muy valiente. Pero si usted es, si usted tiene un pedazo, tú eres muy valiente. y dime a qué preguntábamos, Fabian, te dice que no estoy diciendo, ni así sea una sociedad personal, si tú, si hay una sociedad individual. De verdad lo que digo para mi bien, no te hablar de una sociedad. Yo no te hablar de esto, yo no te hablo. Ciencias y tu conocen desde que 9 años llegan a la familia, lo que no me gustó un corazón. de un nuevo día, y vamos a hablar sobre esto. Lo que les viene, lo que los brémos para el Señor, las familias de Cristo, lo que le viene a la gente es el lugar del final para la comisión que tengo aquí. Como es donde tengo que dar la comisión a nuestra atención a la Cristo, para llevar la construcción de Satan y en la vida de la iglesia, como por eso voy a pensar en esta situación en la historia, y nunca iba a ser eres. Esto es la alegría, a un chupo, a un saludo, a un saludo, y yo no lo hago en este momento. Yo creo que es realmente un apropo, para ellos y para mí, que nos aportamos a esa persona que nos aportamos a esa persona, que nos aportamos a un riesgo de visitación de las familias. y en el país. Esto me lo haré un poco. Y luego, voy a un poco a traje de Fabián. Es muy importante. Eso es muy importante. En este trabajo también con los hijos. En este trabajo también con los hijos. ¿Puedes decir algo sobre lo que te ha hecho? Sí, desde este año, hay dos hijos. Hay tres eierpares como un team. En Perú, todos los pocos, hauptsamente para joven eier. En eier, con una red, y con señores. Eier es lo perfecto. Eier es una de las cosas que la gente hace aquí. pero muchas personas no entienden esto. Aquí hay que decir que el maestro no es lo que es, porque el maestro no es lo que es, pero el maestro no es lo que es, pero el maestro no es lo que funciona. Sí, correcto. Y eso es lo que se ha dado cuenta. Lo más importante es que el maestro, es que el maestro, que el maestro, que el maestro es el maestro. Y el siguiente paso es, cuando hay cosas que están en la antigüedad, con las conversa que están los que están en la antigüedad, no cerrarse. Si, la historia. Es solo la fortuna. Es muy importante para la gente, pero también es muy importante que yo, eso que yo, también era un maravilloso. Me cuido mucho tiempo, pero yo me cuido mucho tiempo, Para mí, en Jesús, con el salto de Jehová, para que haya un salto de Jehová. Eso es muy importante para que haya un salto de Jehová, para que haya un salto de Jehová, sino para que haya un salto de Jehová. En Alemania, en Alemania, es muy importante. Cuando nosotros somos personas como salto de Jehová, entonces es un salto de Jehová en Alemania. Bueno, para las personas, en el día de la mañana, hay mucho coste. Pero en Alemania, en Alemania, para hacer un curso de Jehová. Muchos dicen que tienen problemas de Jehová. Eso no puede ser. No puede ser. Eso puede ser. No puede ser. Pero no es que se puede ser. Todo se cambia. Todo se cambia. Y eso es lo que sea. Y es lo que sea. Y creo que en el email se dice, que es un curso, un curso, un curso, un curso, un curso, un curso, Un curso de Jehová. Y todo lo que se hace. No puede ser de Jehová. Y eso es lo que es muy importante. Es que la gente tiene esta ésta. Así es el curso de Jehová. Y esa familia y su familia Cuán. Así es, de todas las familias. Y todo lo que son de Jehová, lo que son tratas de Jehová. Y todo lo que se cambia en las áreas económicas y todo es importante. Ah, sí mismo. Y eso es muy fácil de ser que la gente por la cursa, por la fría, por la fría, pero no escucha siempre la fe en la vida. La fe en el punto, por lo que la gente no se sabe, por lo que la gente tiene problemas, por lo que la gente tiene problemas. Pero hay muchos puntos que la gente dice, ah, esto puede ser un problema para nosotros. Y eso es que la gente se quedó por los problemas que la gente puede hablar. Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, las otras cosas, pero todas las casas, son. Las cosas, las cosas, pero , Es que eso no es. Es que eso no es. Eso es lo que Dios para nos ha planteado. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de la palabra. Había que Fabián nos ha planteado. En el Señor dice que en el Señor Dios le pide a la palabra de Dios. No, 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 no. En el Señor dice que no. Cómo hablo de la palabra en la palabra, en el Señor. En el Señor dice que Dios no sabía, en el Señor dice que Dios no sabía. de la noche y las salmán. Y eso es un árbol que planta el árbol. En el árbol del árbol no es la tierra. No es la tierra ni nadie. Y eso es un árbol como nosotros. Todos los árboles. Ellos querían tener un árbol. Ellos querían que se ahuera. Y eso es es importante que se desarrollar. Y así les leo que también si ese es el frío, si alguien se ha abrazado, no se usan. Yo tengo un paso de la palabra. Y eso es el programa de hoyo. Y eso es el programa de hoyo. Récord Electric e Inverfín auspiciaron.